En las clases anteriores hemos visto desde la definición técnica de User Experience, Experiencia de Usuario o UX hasta hablaros de distintos conceptos. Cuando os hablaba de la fuerza del lado Jedi, si recordáis, había unas palabras en negrita que son como la clave y hay una que es conocimiento y esa es una que es de las que cuesta más entender en qué nos puede beneficiar pero si tú eres una persona que un buen día se levanta, ve claro un proyecto, ve claro cómo ejecutarlo, todas las fases de proyecto ve claro qué va a querer nuestro usuario y como lo estoy planteando es absolutamente correcto y no va a haber ningún tipo de corrección te felicito. Yo no lo soy, yo no soy así y creo que el 99% de la humanidad no somos así. Así que ¿por qué no tener una base sólida de conocimiento antes de afrontar un problema? De eso se trata la experiencia de usuario. Por eso os he dicho al principio que no quiero daros una definición solo y adiós porque me parece que es algo que es tan conceptual, que es tan abstracto que me gusta ejemplificarlo de varias formas. Hemos dicho que el UX consiste en cumplir con las necesidades del usuario, tenerlo contento, tener claro que hay un producto que manda o un cliente que manda que es el que nos da el dinero para desarrollar esto básicamente y repito cuando dinero puede ser algo sin ánimo de lucro no hay ningún problema pero son horas de tu trabajo. Al fin y al cabo tus horas de trabajo valen un dinero. Bueno, si tú decides que tu proyecto sea sin ánimo de lucro por amor al arte, genial, pero eso igualmente tiene un coste de horas. Yo por ejemplo soy freelance cuando me dedico a hacer cosas para mí, para un proyecto que me interesa mucho, que me beneficiará a nivel de aprendizaje o para alguna ONG he trabajado para tal al final son horas que dejo de invertir en otros trabajos que me pagan. Así que haya una transacción económica o no al final acabaremos hablando de productos y ventas. Tenemos que tener muy claro al cliente, lo tenemos que contentar también ya se empieza a complicar el tema pero encima debemos tener en cuenta las limitaciones técnicas, la tecnología que hay en ese momento. Yo estoy convencido que dentro de 5 años habrá unas tecnologías no sé si a nivel de dispositivos pero mucho más permisivas o que dejarán hacer muchas cosas de la misma manera que hace 5 años eran impensables cosas que se están haciendo ahora. Bien, quedaos con esto. Tu app o website tiene que ser útil tiene que tener una utilidad, o sea algo que está ahí para hacer bulto coincidiremos que bueno, le puede gustar a alguien pero no le va a gustar a la gente en masa digamos, no cumpliremos un objetivo de numérico yo hago una web porque quiero que la lean 5 personas no, oye, tú haces una web porque consideras que tiene una utilidad y me refiero, hay webs que son para pasar el rato que son de frecadas y tonterías había, me acuerdo, una que se llama useless web o algo así que es un conjunto de webs con animaciones y juegos súper tontos para perder el tiempo bueno, pero es que eso es una utilidad tiene que ser deseable también tiene que, la gente tiene tiene que querer utilizar eso tiene que ser accesible, tiene que ser fácil de utilizar también, tiene que ser que la gente, tenemos que intentar que cuando abra nuestra app o nuestro sitio web sepan dónde ir y que tengan claro dónde quieren ir y es, también ahí entra la psicología tiene que ser algo creíble tiene que ser algo encontrable si yo hago una web y no la puede encontrar ni Dios pues bueno pues eso que pierdo tiene que ser utilizable y sobre todo tiene que ser valiosa tenemos que ver un poco también si vamos a sacar un proyecto y hay 20 proyectos más muy parecidos que podemos abordar nosotros o vamos a ser uno más del montón así que UX es el conjunto de acciones con las que a priori y esto es importante a priori mediante elaboras el proyecto o a posteriori una vez lo has finalizado fijaros que aquí he puesto elaboras el proyecto no elaboras el producto porque a priori mediante y a posteriori es lo que crea el producto ¿vale? consigues que el usuario sienta tu marca app o website de la mejor manera posible muy bien estas son palabras muy bonitas pero yo os pregunto ¿todas estas acciones son esenciales o son añadidas a tus funciones dentro de un proyecto? ahora veremos un ejemplo muy tonto pero que creo que que es bueno un ejemplo del día a día este es mi amigo Juan este es ficticio Juan tiene un problema y me pide ayuda ponemos eso nos ha pasado a todos ¿vale? te viene alguien tiene un problema aquí parece que está muy afligido la verdad es que da hasta mal rollete pongamos que no es un problema muy importante ¿no? pero hostia tío necesito 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 ayuda ya sea ayuda de todo tipo a veces es hablar a veces dar un consejo a veces tal ¿vale? entonces como bueno ya sea porque somos buenas personas ya sea porque nos consideramos amigos ya sea porque queramos quedar bien le ayudamos en lo que consideramos muy bien tenemos varias opciones y esto seguro que os lo habéis encontrado opción A ayudo lo justo para no quedar mal o sea bueno que no se diga que te he fallado ¿vale? la opción B que es ayudo como como me pides y la opción C me involucro le doy consejo e intento hacer lo máximo que pueda aunque no me lo haya pedido la opción C es muy interesante porque incluye algo incluye algo que es la diferencia es la diferencia y es lo que yo creo que es la madre del cordero de la experiencia de usuario que es el conocimiento yo me preocupo en conocer la situación de Juan me preocupo en saber cómo es Juan me preocupo en saber cómo es su vida a veces no os ha pasado nunca que alguien tiene un problema te pide consejo y dices mira no te voy a dar consejo de esto no te lo voy a dar o no te voy a ayudar en esto ¿sabes por qué? porque si te ayudo en esto a las tres semanas volverás a tener el problema porque estás reconociendo mal el problema piensas que el problema es una cosa cuando realmente es otra que provoca ese problema no os ha pasado nunca de verdad a mí un millón de veces la experiencia de usuario se trata de reconocer ese problema de analizarlo de conocer al usuario y entonces dar la mejor solución posible ¿vale? así que la primera opción la A sería escurrir el bulto la opción B sería una actuación correcta y ya y la opción C es que intentas dar lo mejor ¿vale? fijaros una cosa ¿qué diferencia hay? vámonos vámonos a lo que os preguntaba antes estas acciones todas las de UX etcétera etcétera todas estas acciones ¿son esenciales? ¿o son añadidas a tus funciones dentro de un proyecto? yo sé a mí me dicen tienes que diseñar algo y hay un equipo de trabajo y hay un equipo de desarrollo hay un project manager hay un tal y me dicen tienes que diseñar algo ¿yo diseño solo? o me preocupo de que ese diseño interactúe bien con las otras fases pienso que puede ser mejor para el usuario o simplemente diseño para cobrar ¿vale? los elementos que intervienen en la decisión que pueda tomar sobre Juan si os fijáis intervienen la empatía la empatía porque te entiendo te entiendo sé que tienes un problema sé de dónde viene sé la situación que tienes ¿vale? que eso genera el conocimiento yo estoy analizando también la situación yo es lo que os decía seguro que os ha pasado ¿vale? tú crees que tienes un problema pero realmente el problema es otro el problema es otro estudio lo que tengo que hacer lo que es mejor y lo que yo quiero aportar incluye una consulta pero es que incluye además conceptos de psicología conceptos de sociología todo esto todo esto que os parecerá una tontería porque estoy hablando de este tío que está muy triste es la experiencia de usuario ¿vale? vale pero esto de qué me sirve para entender qué es UX tenemos que entender que es un proceso que depende de muchas partes así que si esto lo llevamos a nuestro entorno de trabajo o a nuestro proyecto yo tengo un trabajo a mí me viene mi jefe me viene mi project manager o yo hago mi propio proyecto y tengo dos maneras de abordarlo ¿vale? trabajo lo justo y necesario para cobrar eso lo hace mucha gente pero no me preocupo ya hay otras otras personas ya se ocupan de otras fases del proyecto ¿vale? o puedo analizar las necesidades empatizar con el equipo y el usuario a mí por ejemplo soy una persona que antes de empezar a diseñar algo me gusta hablar con el desarrollador con el project manager porque es que al final es que es más sencillo y es más eficiente muchas veces me vas a quitar trabajo a mí pero que igual algo me cueste más hacerlo y me cueste una hora de trabajo pero a ti te quita siete pues oye me parece que es eficiente y hay que mirar en global ¿vale? porque intentamos mejorar los procesos y intentamos mejorar nuestro trabajo al fin y al cabo ¿vale? ¿a qué nos lleva esto? a cobrar vaya así que podemos trabajar lo justo podemos escurrir el bulto como decíamos con Juan o podemos currar mucho más y cobrar igual vaya si lo trasladamos a nuestro proyecto trabajo lo justo puede ir bien puede ir bien puede ser un proyecto que necesitaba un tipo de trabajo muy 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 justito bien pero normalmente tienes más que las de perder que las de ganar o tienes más las de seguir estático o estática digamos en tu puesto de trabajo en tu proyecto algo tu proyecto será algo del montón digamos pero si analizas las necesidades empatizas con tu equipo y usuario intentas mejorar procesos intentas mejorar tu trabajo si te lo curras al final tienes un proyecto que marcará la diferencia esa es la gran parte ¿qué diferencia hay en el trabajo de más que realizas? ¿vale? simple y llanamente podemos ayudar a Juan podemos evidentemente había la opción de que no te ayudo pero podemos ayudarlo para escurrir el bulto bueno él se acordará de esto y dirá bueno tú ahí ¿vale? o podemos hostia me preocupo muchas veces si bueno sale mal porque hay gente desagradecida en este mundo pero normalmente si trabajas algo otra cosa es que funcione mejor o peor pero estarás satisfecho el usuario estará satisfecho todas las partes estarán satisfechas ¿vale? así que tu app web puede tener un planteamiento básico un diseño básico un desarrollo básico y puede salir una app o web mala o normal pero con mucho del montón es decir trabajo lo justo y necesario para esto ¿vale? o puedo trabajar el planteamiento inicial trabajar ese diseño básico trabajarlo analizarlo y mejorarlo puedo trabajar en el desarrollo para convertir ese desarrollo básico lo justo y necesario en que sea algo que marque la diferencia ¿por qué? porque eso es lo que siente el usuario y eso además pasa yo muchas veces digo que el diseño el trabajo de diseño al final lo que se tiene que notar es que os pondré otro ejemplo la publicidad en televisión la publicidad en televisión muchas veces para unas marcas es un gasto no tiene un retorno directo ¿vale? pero si tú estás en un supermercado y estás con un refresco que no conoces la marca y otro que sale en la tele vas a coger el que sale en la tele ¿vale? ¿por qué? porque se valora que ha habido un esfuerzo de comunicación por parte de la marca ¿vale? yo es lo que os decía diseño yo siempre digo oye ya que me hagas un diseñador que se note ¿no? o sea cuando ves una cosa acabada dices esto está bien acabado esto quiere decir que ha habido un mimo ha habido un cariño ha habido un trabajo de más ¿vale? eso es importante y eso lleva a un buen producto así que podríamos decir que si queremos hacer una web hasta ahora cuando hemos hecho una web hasta ahora cuando hemos hecho una app nosotros hemos entendido que hay una parte gráfica que es el UI el User Interface por eso se habla mucho de UX y UI el diseño visual y luego hay la parte de desarrollo ¿no? o sea nosotros podemos hacer cualquier tipo de proyecto si yo tengo conocimientos de desarrollo y tengo de diseño yo puedo hacer por mí solo un proyecto ¿vale? y seguro que seas desarrollador desarrolladora diseñadora diseñador o cualquier otra parte del equipo sabes que hay unos pilares básicos digamos que pueden por sí solos crear un proyecto ¿vale? pero hay un tercer pilar que es eso que hacemos de más eso que nos curramos eso que nos preocupamos llámale el mimo llámale el cariño muchas veces a mí me dicen si trabajo bien o mal y digo no es que le pongo cariño a las cosas si es que no hay más no hay más esto es UX esto es la parte de más que haces de un proyecto aparte de todo lo básico que tendría así que UX es identificar mediante empatía conocimiento análisis estudio consulta psicología sociología y mucho más y solucionar mediante estrategia investigación contenidos desarrollo diseño interacción marketing y mucho más así que la experiencia de usuario se basa en estudiar y localizar un problema y la experiencia de usuario se basa en solucionar ese problema mediante una serie de procesos muy marcados básicamente esto es una definición de conceptos bastante clara creo yo creo que ahora mismo te está quedando ya un poco más claro